Hice un video para allá, que pude título Bajo de la Escuela Polombeya. Debo entrar aquí para allá. Gracias amigo que está pendiente de mi video, me alegra y me dan más ánimo para seguir firmando. Gracias, ya de acá voy a llegar a los 2.000 suscriptores. Aquí voy a la clave de poder. Él nos está ahí. Aquí vamos saliendo. Aquí está una isla, isla evangélica, que va a comenzar la escuela dominical. Aquí estamos en el Payate del Parque, y ahí es la escuela ahorita. Aquí estoy enfrente de la escuela. Como vieron que está allá abajo, comenzé hasta allí por el sector de la pega que puse el título. Ya ahorita voy a ir para allá. Ya el día que no venía, firmarme ayer en la casa de mis amigos. Aquí está duro, y ya está duro, haciendo leña. Aquí la voy pagando y firmando ahí para arriba. La otra vez voy a comenzar aquí para arriba, a firmar, terminar el sector de arriba. En el final de julio, ya estamos. De ahí abajo comencé. Aquí está la iglesia. Temprano aquí, quería acoverme. Me llamaron Suyitán. Estamos. Llegando al parque. Ya estamos. Miren cómo está el tiempo hoy. Iba a salir para. A firmar, para. Iba a subir. Y así es que no subo a la montaña. Miren cómo está. No se mira. Estoy enfrente. En la Católica. Aquí llegué. El parque. El parque de la comunidad médico. Está aquí. Está vacío. Hay mucho. En cuanto. De grabar. Me gustan. Y aquí. Y a poderme. Y seguimos. En la casa. A poderme. Miren cómo está el tiempo hoy. Estamos. De ahí venía. Y tengo. Construyendo. Y de casa. Y estamos. De una. De ahí pasiva. Estamos cerrados las tiendas, hola, me voy aquí y voy a regresar a terminar, voy a terminar allí, y para acá agrada que me siguen y suscriban, me voy a tomar la sushitán, ven aquí, entonces quedan aquí hoy 13 de septiembre, suscriban, me voy a subir ahí arriba, y aquí voy a estar construyendo allí, con chicas, cosas por abajo, para terminar allí el parque, voy aquí por el sector, aquí hay un taller, ahí viene mi esposa, viene con mi niña, aquí vamos, como digo, por aquí está el taller, ahí estamos, para que no se desviertan los videos, aquí vamos por este sector, grabar para verme, se suscriban ahí, en el parque aquí, voy a irme para Altavilla, aquí estoy en la casa, aquí por el parque, allí, aquí me ha salido, voy a irme para allá, aquí para allá, si llegan más vistas, aquí están unos locales, si llegan aquí están unos locales, si llegan más vistas, voy a comenzar a subir videos aquí, dentro de la comunidad, ahí salí así a los paisajes, a la montaña, los lugares están, están muy nublados, no se miren, lejos, no se miren los paisajes, y aquí vengo, aquí, voy a probarme, aquí en la campanita, aquí voy a cruzar para la una de las plantas, con pared, aquí está la asamblea de Dios, y ahora es por aquí, estamos, se inscriben a mi canal, para tomar la Satishima, Shuchitán, Chuchitán, es por todo, estamos, gracias por verme, me conoce el tiempo, aquí, en apartment Studio, Dios, gracias por pasar aquí en el siguiente video, terminaré en Bolonvega que sí, gracias.